Hola amigos de Android Fácil y hoy vamos a trabajar con la persistencia de datos mediante el uso de la librería Shared Preference. Para ello nos dirigimos por DART, aquí donde vamos a buscar nuestra librería. La librería se llama Shared Preference. Cuando la busquen aquí les aparece y esta es la librería que vamos a importar así, justo la versión y todo. Vamos a copiar, vamos a dirigirnos a nuestro proyecto y vamos a añadirlo hacia nuestro PugSpec. Justo debajo del copertino de icons vamos a añadir lo que sería nuestra librería. Vamos a darle a Packet Gets para obtener lo que sería el proyecto. En 0.7 segundos lo tuvo. Nos dirigimos hacia nuestro MainActivity y antes de trabajar vamos a copiar nuestro ImportPacketSharedPreference. Acá, si no, no nos va a reconocer la librería. Vamos a dirigirnos aquí, lo vamos a poner. Aquí estoy trabajando sobre un proyecto básico, ¿no? Como el que te crea cuando creas un nuevo proyecto Flutter. Ok. Vamos a añadir primero que nada, vamos a añadir aquí un campo de texto aquí arriba para que el texto que pongamos acá sea el que se guarde y por ende el que vamos a mostrar aquí siempre. Vamos a minimizar aquí y vamos a ponernos justo donde está el Wiggish, donde se crea los Wiggish. Vamos a poner aquí un TextFormField. Ok. Y dentro de ese TextFormField es que vamos a trabajar. Lo que vamos a añadir aquí sería el Hing, ¿no? El texto, como han dicho. Vamos a ponerle un Controller. Vamos a poner un Controller de acá para poder manejar lo que serían el texto y las variables de lo que queremos mostrar ahí. Le vamos a llamar EmailController. EmailController. Ese EmailController no lo hemos creado todavía. Lo vamos a copiar. Control-C y lo vamos a crear justo aquí arriba. Puede ser aquí. Podemos ponerlo acá. Podemos hacerlo yo. Podemos hacerlo mejor aquí arriba. Final EmailController va a ser igual a TextEditingController Ok. Esto viene siendo como el FindViewID de nuestro Android cuando trabajamos con Java nativo. Ok. Viene siendo prácticamente lo que está acá. Mediante ese EmailController es el que vamos a poder acceder al texto que tiene en ese momento para mandarle un post a algún formulario de algún algún JSON de alguna API que estemos trabajando, etc. Pero bueno, esto es lo que controla a este TextFormField que estamos creando por algún lado. Aquí, ¿ya? Vamos a crear el tipo de teclado que se va a mostrar. Como estamos trabajando con Email, lo ideal sería que se mostrara solamente lo que tenga que ver con el Email. O sea, el arroba, las letras y no los caracteres especiales que no nos interesan. Por tanto, ponemos Text, InputType. Ok. Y vamos a ponerle, pero borramos esto. Tenemos que es de tipo email. Email address. Perfecto. Aquí ya no vamos a hacer absolutamente más nada porque solamente estamos trabajando con algo básico. Es para que aprendan sobre las preferencias. Ok. Aquí. Ok. Aquí ya estamos poniendo perfecto. Si acaso pudiéramos añadirle algún padding o algo por el estilo. Sí, para que no quede tan pegado a la pared. Pero. Veamos. Si se nos complica, lo hacemos. Si no, no. EdgeInsetAll. Vamos a darle un espacio por todos los lugares de 10.0. Ok. Y entonces le vamos a decir que tiene un Child. Y ese Child es justo lo que habíamos creado hasta ahora. Le borramos una coma. Control al L. Reorganizamos el código. Se dejó de código. Vamos para atrás. Ponemos coma aquí. Ahora sí. Control al L. Y tenemos organizado todo. Perfecto. Aquí vamos a ejecutar de nuevo. Bien. Ya tenemos un espacio aquí. Ya parece algo un poco más formal. Pero como lo digo, no es la estética lo que caracteriza a este video. Por tanto, lo que vamos a hacer es obtener el valor que se ponga aquí. Lo que pongamos acá. Y cuando presionemos este botón, lo que hace es guardarse en los Child Preferences. Costa que cuando cerremos la aplicación e iniciemos, vamos a poder tener acceso a ese texto. Ya sea que lo pongamos aquí o aquí mismo en el Test View. Ok. Pues vamos a empezar cambiándole el nombre, el icono a este botón. Lo identificamos. Aquí está. Y vamos a ponerle aquí que sea un Check o un Save. Mejor. Ahora sí. Y vamos a empezar a trabajar ya. Trabajando estábamos cerrado. Pero vamos a empezar a hacer ya lo que tiene que ver con la librería que estábamos creando. Vamos allá. Y lo primero que nos hace falta es que cuando nuestra aplicación se inicie, ejecute algún método que coja de las preferencias que están guardadas ese texto y lo muestre en donde querramos. Por tanto, tenemos que llamar a ese método inicialmente al momento que iniciamos valga la redundancia en nuestra aplicación. Por tanto, ¿cuál es la primera que se ejecute en nuestra aplicación? Pudiéramos decir aquí que antes de Quiggish, pudiera ser... A ver, a ver, a ver. Pudiera ser por aquí también. Vamos a ver dónde le ponemos. Yo prefiero ponerlo aquí. Ustedes pueden ponerlo en la placa. SextState. Y aquí vamos a llamar al método obtener... Ottener preferencias. Preferencias. Si ese método no está creado, le doy al Enter. Si están en Windows, si están en Mac. Jódanse. Crear método obtener preferencias. Aquí. Quitamos el método. Ah, no, no se joda nada. Cuando tenga una Mac ya les explico cuál es la tecla. Obtener preferencias. Obtener preferencias, lo primero que vamos a hacer es obtener instancias de CharedPreference. Que es justo la librería que nosotros habíamos añadido. Ahí no la reconoce todavía. ¿Por qué? Porque no hemos creado esto. No hemos copiado el import. Ok, así lo ponemos aquí arriba. Para que no nos dé errores. Perfecto. Y seguimos trabajando en CharedPreference. Va a ser igual a Away. Esto nos quiere decir que nuestro método va a ser de qué tipo? Bueno, nuestro método va a ser de tipo asíncrono. Por tanto, si nos paramos sobre el Away, le damos a Enter. Nos va a añadir el método async a aquí. Porque es una función que va a depender de lo que se ejecute en el futuro. Para que sea en segundo plano. Ok. Para que no consuma recursos sobre extradimensionado en nuestro teléfono. Aquí vamos a poner GetInstance. Ya tenemos el acceso a esta clase de Preferencias. Ahora pudiéramos llamar ya a, por ejemplo, vamos a ver aquí. Si nosotros decimos Preference. Perdón. Preference. 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 .get. Me pide la llave. Bueno, en este caso. Vamos a suponer que yo lo guardé con el nombre email. Esa es la clave. A partir de que se guarda como llave valor. Ok. O sea, si yo le pongo email. Lo que yo guarde dentro de email. Es lo que puedo obtener cuando de hoy a Preference.get. Aún no lo hemos guardado. Pero bueno, ya sabemos que le vamos a poner ese nombre. Va a ser email. Ok. Y en el caso de que, bueno, no tenga nada. No puedo obtener nada. Bueno, devuelvo. Eh. Algún email. Email. Subemail. 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 Este valor vamos a asignárselo al text view. A ese simple text view. O pudiera ser el mismo counter S. Este valor que estamos dando ese texto que está aquí. Vamos a poner el counter S. Vamos a decir que counter. Haciendo cuenta counter. De qué tipo es. Bueno aquí arriba lo han declarado hoy. Tipo in. Y nosotros lo vamos a cambiar a tipo string. Ya no vamos a estar sumando. Ni vamos a estar haciendo nada de eso. Tampoco lo vamos a cambiar el nombre, refactor rename y le vamos a decir valor guardado Y aquí no puede ser más más porque no tiene sentido, de hecho este método no tiene sentido Lo vamos a sumar, ya y aquí por tanto no vamos a llamar ese método que no vamos a usar Vamos a llamar al método que no hemos creado que se va a llamar cuartal, por el momento lo vamos a poner null En este caso aquí si pudiéramos decir entonces que, como se llaman las variables, valor guardado Va a ser igual, va a ser igual a lo que hay en preference.getEmail y si no hay nada ponemos entonces este email Ya, perfecto, hasta aquí todo perfecto, vamos a seguir ejecutando nuestro código, pero bueno, aún no hace nada Aquí es null por supuesto, ya entonces vamonos ahora hacia este texto que hizo ahora Bueno podemos ponerle aquí valor guardado El email que guardaste en preferencia Ok, el email que guardaste en preferencia, ya perfecto, ahora si, que por el momento es null Claro, no hemos guardado, ah bueno si, ya lo ejecutamos ya, ya como no había nada tenemos esto, perfecto Entonces ya lo que vamos a hacer aquí es, en el momento aquí de guardar vamos a crear otro método Que se va a llamar guardar preferencia Guardar preferencia, que el método de guardar preferencia es justamente lo contrario de tener preferencia Le suena eso, le parece que es lo contrario Copiamos aquí, control C Y nos falta esto, alt enter, añadimos el modificador aquí, justo está Perfecto, entonces lo que vamos a hacer aquí es la función contraria, por tanto no va a ser el set, sino va a ser el get Va a ser el set, perfecto, eh, vamos acá Y para que hacemos con ese valor, bueno lo hacemos, vamos a ver, vamos a ver A ver, estamos aquí, preferencia, perfecto, esto vamos a borrarlo Vamos a borrar esto también Entonces sería Preference ¿Qué pasó aquí? ¿Qué letra apreté? Preference Punto Seq 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 boolean, seq doble, seq in, seq string Seq string list Una lista de string ¿Qué vamos a guardar? Bueno en este caso es un string, pero ustedes saben que pueden guardar por ejemplo boolean también una variable que sea true o false para que en el caso por ejemplo los checkbox se usa mucho en preferencia por ejemplo active x cosa desactive x cosa o autenticar con no sé qué y sean checkbox y ustedes lo que van a tener es un valor de true o false y según lo que el usuario haya guardado ustedes pueden manejar esas variables en este caso por ejemplo yo lo he usado también como le expliqué en vídeos anteriores con la autenticación biométrica si el usuario dentro de la aplicación tenía marcado un checkbox que decía que era autenticar con huella cada vez que inicia sesión pues entonces yo siempre busco esa variable en las preferencias y dice que es true entonces lo mando siempre a autenticarlo lo hago pasar por el método que tiene que ver con la autenticación ya entonces vamos a dar aquí set string bueno en el string decíamos que íbamos a trabajar con email pues vamos a llamar el email y qué valor puedo guardar bueno pues el valor el valor el valor que esté justo aquí escrito ok el que esté escrito por tanto tenemos que trabajar ahora vamos a hacer uso del email control como decimos bueno pues decimos email control punto text tenemos el texto que esté en email control ya entonces veamos si nos falta algo más y aquí podemos decir que cuando tenemos el botón este va a guardar lo que está ahí ya y cuando iniciamos la aplicación bueno antes de entrar a crear el vídeo va a llamar a obtener las preferencias obtener las preferencias va a coger lo que se haya guardado con llave de email que fue lo que guardamos acá ya si había algo ponerse algo en valor guardado pero valor guardado a la misma vez es el texto que se muestra aquí si había algo en este caso no había nada por eso me puso su email arroy mail.com entonces vamos a nos falta aquí en obtener preferencias el valor guardado tenemos que poner dentro de un sec state de nuevo porque como es una cosa que ocurre al futuro si no lo ponemos aquí no no se va a guardar a ver estamos corriendo nuestro proyecto o sea con más futuro no nos va a mostrar el valor al momento que lo obtenga porque lo va a tener un futuro pero ese futuro pueden ser milisegundos pero si en milisegundos se crea ya la vista no la va a actualizar ahora que nuevamente ahí está el valor guardado anteriormente era este pero si le ponemos aquí email arroy mail.com guardamos aquí está guardado cerramos nuestra aplicación ok y abrimos el proyecto nuevamente ahí está el valor que estaba guardado en la preferencia o sea de momento no estaba liando nada vamos a poner lo que sea aquí y él lo va a guardar ok no hay problemas más porque no estamos liando todavía de que si se enoja un email de que si se guarde de que que si esto que si lo otro pero aquí lo abrimos y aquí va a salir nuevamente lo que habíamos guardado ok pero el recuerdo que habíamos hecho de que habíamos puesto del tipo que entrara de tipo email bueno aquí podemos observar aquí habíamos puesto que fuera del tipo text input type email aderro bueno eso lo que nos hace es mostrar el arroba aquí en pantalla este grado se ajusta a que sea un email lo que email aquí arroba algo fácil de escribir está tratando y como no ha invalidado por eso tiene un espacio todo pero bueno de esta forma estamos guardando persistentemente en base de datos el texto que hayamos puesto ahí dejamos acá desaparecemos esto y abrimos y lo que hayamos puesto se sigue guardando no olviden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo vídeo tutorial y